...a todos, bueno, gran parte de los miembros del Colegio Arquitecto y Educador del Arquitlán Focino Asociación Civil en la cual, bueno, pues el día de hoy, principalmente, pues estamos festejando el 1º de octubre de este año precisamente pues el Día del Arquitecto, ese es uno de los motivos por los cuales los invitamos pues a que convivieran más que nada con nosotros en este desayuno pues que sepan que el Colegio está vigente, está trabajando que muchos de sus miembros, algunos han salido fuera, algunos otros que están trabajando fuera pero bueno, los que estamos en la peruana y los que están fuera, pues ahora por lo menos en comunicación estamos muy en contacto pues precisamente sabiendo que hace la peruana nuestra, nuestro municipio, nuestra entidad donde vivimos y de alguna manera, bueno, quisiera pasar una pequeña semblanza de algunos de los arquitectos de lo que también el Colegio ha hecho, es muy corta, muy corta, la verdad no quiero sabidurarlos esto es para empezar a desayunar, ¿no? y bueno, primero que nada, quisiera comentarles que ahora actualmente la mesa directiva está representada por un servidor como presidente de este colegio y este, tenemos también al certificador, al licenciador de obra, Sergio Armin de Lira como secretario al arquitecto Fernando Narváez como tesorero y al arquitecto Jorge Alberto Torres Cuello como secretario adjunto el día primero de octubre se ha dedicado a celebrar el Día Nacional del Arquitecto en México aunque algunos países lo celebran el 4 de julio, como por ejemplo en Venezuela la existencia de un Día Internacional del Arquitecto es el primero de julio o la celebración del Día de la Santa Cruz del 3 de mayo donde tradicionalmente se comparte la celebración con los maestros arganiles o ingenieros es de importancia comentar la fecha como una oportunidad de revalorar la práctica arquitectónica en nuestro país el ejercicio de la profesión de arquitectos aporta a la comunidad numerosos beneficios de carácter social los cuales en los diferentes vertientes de la arquitectura reditúan en un más bien favor de la población del país que la arquitectura ha constituido a lo largo de la historia una expresión cultural particularmente trascendente de la humanidad en razón de que en ella encuentran expresión el devenir histórico la idiosincrasia los valores, las creencias, los anhelos y las formas de ver la vida de los grupos humanos que la arquitectura americana ha alcanzado logros trascendentes en distintos momentos de nuestra historia y que arquitectos mexicanos han consistado un lugar relevante en la arquitectura mundial por su estilo singular prestigiando a México a nivel internacional que se estima conveniente que la fecha para conmemorar nacionalmente a quienes ejercen la profesión de la arquitectura y la edificación sea contigua a la fecha que la UNESCO ha tenido a bien establecer para conmemorar el Día Mundial de la Arquitectura y de Válita este es el primer lunes de cada octubre el Senado de la República inició un punto de acuerdo por el que exhorta a la ejecución federal para declarar el día primero de octubre como Día Internacional de la Arquitectura bienvenidos bienvenidos bien pues esto más que nada el objetivo de este desayuno vivencia pues es precisamente para despegar el primero de octubre ya lo escuchábamos como Día del Arquitecto y pues del edificador porque bien y todos de alguna u otra forma hemos contribuido al desarrollo social en cuestión de edificación pero también de cultura el arquitecto no se encierra únicamente en la cuestión de diseñar espacios sino también hay varios arquitectos que han destacado en la cuestión cultural y bueno les voy a presentar una pequeña semblanza de algunos de los arquitectos más reconocidos mexicanos a nivel mundial y que bueno de alguna manera pues nosotros queremos también ser una imagen de ellos en nuestra pequeño ciudad o país que nos ha visto mujer gracias 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 gracias